Si, sabes que ya te encanto mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamando conmé, muéstrame el camino que no doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleran el pulso Ya, ya me están buscando, me sé lo normal, todos mis sentidos van pidiendo mal Yo sé que es lo malo sin ningún apuro Despacito, quiero rendir tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, viva la pared de tu laberinto Hace de mi cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Vengan sobre pasar tus olas de peligro Haz a provocar tus gritos, nunca olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letresa, yo quiero emanirse con delita besa Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y el que sabe que es un ropa de cabeza, pero pa' botarlo aquí te mola que está Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que después de si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, viva la pared de tu laberinto Hace de mi cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Vengan sobre pasar tus olas de peligro Vas a provocar tus gritos, no te olvides tu apellido Despacito, vamos a ir en una playa de puerto rico A saquear a solaribe bendito, para que mi sello se quede contigo Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Despacito, despacito Despacito, 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 desp